Hola, hola. Un gran gusto saludarlos por acá de nuevo. He tenido algunos inconvenientes logísticos, tecnológicos, en medio de un viaje en el que surgieron cosas inesperadas, algunas agradables, algunas desagradables. Pero al final del día, como en todo lo que sucede en nuestra vida, después de la tormenta viene la calma. Actualmente las cosas empiezan a mostrar posibilidades. Muchas veces nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que no estamos viendo posibilidades. Precisamente por todo lo que damos por cierto. Y ver esto en el día a día es fascinante. Verlo nosotros mismos y las personas a nuestro alrededor es fascinante. Entonces, pues, bueno, qué gusto nuevamente estar acá. Mi nombre es Karen Vega. Para aquellos que aún no me conocen y que les han compartido este video o que se encontraron en Facebook o en YouTube o en alguna de estas plataformas con este material. Y quiero compartir algo bien importante porque lo que nosotros hacemos en el coaching de transformación ICG es buscar cómo ayudarles a aquellas personas que sienten que están enfrascadas en algo en sus vidas que sienten que los limita, que sienten como algún vacío y que ya les empieza como a molestar el tema de que quieren algo más de la vida, pero no saben por dónde encontrarlo, no saben cómo lograr ese algo más. Pero sienten un llamado desde adentro a decir, bueno, yo quiero plenitud, yo quiero algo más que me haga sentir viva o vivo, quiero sentir algo que me haga sentir que tengo propósito, que mi vida tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar ahora. Y me encantaría primero que me confirmaran a medida que vayan llegando que me están viendo, que me están escuchando. Sería fabuloso que me confirmen que me están escuchando. Y también, si quieren profundizar en esto, tenemos un taller virtual al aire, totalmente gratis, acerca de cómo cerrar ciclos limitantes y empoderarte para crear un gran resto de año, una gran vida. Entonces, lo único que tienes que hacer es visitarnos o participar en este taller virtual que lo tenemos al aire en diferentes horarios en www.cursosparacoaching.com, Cursos para Coaching, como nuestro nombre aquí en Facebook, cursosparacoaching.com, slash Gran Vida. Ahí encuentras este material, taller totalmente gratis, taller virtual totalmente gratis. Hola, Rosaura. Gracias por saludar. Gracias por confirmarme que me escuchas. Y bueno, qué bueno que se puedan enganchar activamente con la conversación, saludando, dejando un me gusta, compartiendo algo, que ustedes mismos le digan a su cerebro, hey, presta atención que estamos aquí. Ven y hacemos alguna acción relacionada con este material para que nos enfoquemos. ¿De acuerdo? Hola, J.A. Castillejos. Qué gusto saludarte en Chiapas, México. Hola, Jacqueline Pucuayla. Espero que haya pronunciado tu apellido como es. Pucuayla. Bueno, qué gusto saludarte, Jacqueline. Gracias por estar acá. Gracias por saludar. Bueno, ¿a qué me refiero con esto de que el conformismo que nos limita a veces está escondido en lo que creemos es real? Les voy a compartir algo. Lo primero es que nosotros como coaches tenemos la oportunidad de ayudar a todo tipo de personas. Y cuando yo empiezo en mi entrenamiento como coach, cuando empiezo a profundizar en esto del entendimiento de cómo funcionamos, de nuestro potencial humano, me empiezo a dar cuenta que muchas de las cosas que yo había dado por ciertas, muchas de las cosas que había dado como verdad, no eran tal. Era algo que yo había aprendido, algo que yo había asumido, algo que me habían dicho. Y que en su momento cobró mucha lógica, cobró mucho sentido, o fue lo único que vi como verdadero. Y de acuerdo a eso fue que empecé a decir, ah, claro, así es esto, así toca, así me toca hacer, ¿no? Así es. Y es fascinante porque qué tanto somos conscientes o qué tanto nos damos cuenta que eso no ocurre con ciertas circunstancias de la vida, sino que es así como funcionamos los seres humanos. Algo que vemos como verdad se vuelve la verdad. Pero no nos damos cuenta que lo más importante de esa frase es algo que vemos nosotros aquí adentro como verdad es lo que experimentamos como verdad. fascinante, ¿no les parece? Porque yo creo que es fascinante. Porque tú y yo, todos los seres humanos, hemos creído que vivimos verdades. Así es la vida, así se trata esto, así soy yo, así, 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 así. Y con base en eso, con base en lo que vemos como verdad aquí, empezamos a qué? A sentirnos. Me siento esperanzada, me siento optimista, me siento pesimista, me siento triste, me siento con rabia. Porque así es que reaccionamos a todo. Nosotros reaccionamos a lo que vemos como verdad. Y es a lo único que reaccionamos, a lo que vemos como verdad acá. Porque aquello que no vemos como verdad, aquello que decimos que es ilógico, que no tiene sentido, lo descartamos automáticamente. A lo que reaccionamos. Y la única razón por la que reaccionamos a ello es porque lo vemos como verdad en nuestra, aquí adentro. Ahora, ¿tenemos poder y control para manipular lo que vemos como verdad? ¿No? ¿No? No pienses en un elefante rosado. Te digo que no pienses en un elefante rosado. Por favor, es que si piensas en un elefante rosado te va a hacer daño. Mira, no te distraigas en este momento pensando en un elefante rosado. ¿Quiénes de ustedes no tienen ya la imagen de un elefante rosado? Pero es diferente a que yo tenga un elefante rosado en mi mente en este momento, a que yo me dé cuenta que ese elefante rosado, o la experiencia que yo estoy teniendo de ese elefante rosado, solamente está en mi mente en este momento. No, es que mi esposo o mi esposa me hicieron esto, me hicieron aquello. Claro. Pero tu reacción no es ante lo que te hizo tu esposa, tu esposo, tu jefe. No, tú estás reaccionando a lo que ves como verdad acerca de esa situación. Y por eso es que algunas personas reaccionan de cierto modo ante una infidelidad, por decirlo así, y otras reaccionan de otra manera. ¿Reaccionan a la infidelidad? No. ¿Reaccionan a lo que en ese momento están viendo como única verdad absoluta en su mente? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo empiezo a formarme como coach y algunos de mis clientes empiezan a ser ejecutivos, personas que ocupan cargos de liderazgo en diferentes empresas, había algo que me impactaba mucho, porque esto va a sonar como cliché. Y la una de las razones por las cuales se convierte en cliché es porque es cierto, y ocurre, y ocurre seguido. Y es ver a las personas con, que uno puede decir, wow, ha logrado el éxito, tiene tal posición, tiene tantas personas a cargo, tiene tal poder de decisión. Adicionalmente, pues miren los beneficios, tiene tal salario, tal ingresos de salario. Le pagan esto, le dan coche, carro, viajes, beca, lo que sea. Wow, llegó al éxito. Y muchas veces, no digo todos, pero muchas veces las personas con las que yo he trabajado, la razón es porque viven un infierno interno. Un infierno de presión, un altísimo nivel de presión, ni siquiera de responsabilidad, de presión, de que esa responsabilidad se ha transformado en, bueno, si ya tienes este cargo, tienes que ser perfecto, tienes que sabértelas todas, todo el mundo te está mirando, estos tienen que ser tus resultados, todo depende de ti. O si no, ¿por qué estás ganándote todo esto? El estar solos, solos y solas, en esa posición de, ¿con quién hablo? Para decirle que yo no me las sé todas. ¿Con quién hablo cuando tengo esos momentos de inseguridad? Que todos los seres humanos tenemos, todos los seres humanos, en uno u otro momento nos sentimos inseguros, nos sentimos que no sabemos lo suficiente, que no somos lo suficiente, que a lo mejor nos hace falta algo, que pudimos haber hecho algo mejor, que podemos ser mejores. Todo eso son inseguridades, de mitad es que nos empiezan a generar esa duda acerca de nosotros mismos, que nos hacen como trastabillar internamente, porque muchas veces nos ponemos la camisa de, no la sabemos, soy el líder, pero por dentro estamos como, y si esto no sale como se supone que debe salir, y si me equivoco, y si, y si, y si, inseguridades. Y esas nos empiezan a carcomer un poco. Entonces, ¿y con quién compartirlas? Porque claro, el líder no puede salir a tu equipo de trabajo y decir, oiga, me siento inseguro, o me siento insegura, o estoy teniendo este momento, porque eso socialmente es visto como, uy, no, no muestras debilidad, tienes que ser perfecto, porque si no eres perfecto, no nos inspiras, si no eres perfecto, pues ábrele camino a alguien que sí lo sea. Y empezamos a tener unos estándares y unos parámetros que son vistos de cierta perspectiva hasta ridículos. Entonces, ¿quién dijo que hay seres humanos perfectos? ¿Quién dijo que el valor de un ser humano es que nunca se equivoque? ¿Quién dijo que el valor de un ser humano es que siempre sepa, que se la sepa a todas, que todo le salga bien? Cuando estamos dando, que va a lo que hablaban anteriormente, cuando creemos que todo eso es la verdad absoluta, nos medimos hacia nosotros y medimos al resto. Y entramos en esos círculos que especialmente los vemos en el campo empresarial y ejecutivo, que los vemos en acción. Pero también los vemos en el campo con nuestros hijos cuando les decimos que tienen que elegir esta escuela, que tienen que elegir esta carrera, porque, ven y te digo todos los parámetros de éxito, ven y te digo lo que es real acerca de la vida. ¿Y qué tanto frenamos en el acto de decir eso es lo que es real, verdad absoluta, así es la vida? ¿O eso es lo que yo toda la vida he creído y mi círculo social, mi círculo cultural, mi país, lo que sea, ha dado siempre por cierto? ¿Qué tanto me baso en que así son las cosas cuando la vida misma se encarga de mostrarnos que todo lo que damos como real eventualmente tiene la posibilidad de que algo o nosotros mismos nos damos cuenta que no era sino una versión de los hechos, una opción más? Entonces, aquí viene algo bien interesante. Como decía, por ejemplo, cuando he tenido algunos casos de algunos clientes ejecutivos que dicen, mira, yo me gano tanto dinero que yo creo que yo ya me podría retirar. Pero siento que no lo puedo hacer porque siento que mi trabajo me define. Si no soy mi trabajo, no sé quién soy. De llegar a la casa a tener momentos de soledad y a romperse en llanto a pesar de tener miles de personas acá. De decir, es que no aguanto más. De levantarse por las mañanas a decir, no puede ser. Puede ser que sea otro día en que yo tenga que salir al campo de batalla. Pero salir a sonreírle a todo el mundo y a mostrar seguridad y liderazgo. Y entonces, cuando hablaba del conformismo, es porque de lo que más escuchaba, que es lo lo paradójico. Es que uno podría decir, no, esa persona nunca se ha conformado porque siempre busca más. Pero eso también es un nivel de conformismo. Es decir, yo tengo que, esta es mi vida y así me toca porque así es la vida. Él, yo no puedo pensar en otras opciones porque esto me define. Esto es lo que yo soy. Yo debería poder. Y entonces, lo que hacen en ese caso es lo que muchos de nosotros hacemos o hemos hecho. Y es decir, bueno, si quiero solucionar mi angustia, si quiero solucionar mi estrés, mi inseguridad, esta presión que tengo, pues tengo que ser cada vez mejor. Y eso es entrar al juego que no es. Porque cuántos de nosotros no hemos intentado ser mejores para corregir creyendo que esa inseguridad o ese sentir se va a desaparecer en el momento en que yo sea mejor en. Y no nos damos cuenta que ahí está mal planteado, equivocadamente planteado el problema. como sucedía cuando estábamos en la escuela o en el colegio aprendiendo matemáticas, que si un camión va a 25 kilómetros por hora en un camino de 50 metros y se encuentra con otro que va a no sé qué, bla, bla, bla. Si teníamos, el tener la respuesta correcta dependía si podíamos plantear las ecuaciones correctas. Entonces, si vemos desde afuera, ah, yo tengo estrés, me siento inseguro o insegura, pues necesito mejorar mis habilidades para que algún día esas habilidades sean tan buenas que yo me dejé de sentir así. Y es fascinante porque yo veo personas que son brillantes y ciertas habilidades, mercadeo, ventas, tecnología, sistemas, que creen que van a llegar a algún nivel a algún nivel de maestría que les va a quitar esa inseguridad. Es fascinante. ¿De acuerdo? Ahora, pensémoslo por un momento en nuestras vidas. ¿Qué damos por cierto? ¿Qué es lo que damos por cierto en nuestras vidas y nos afecta de esa manera? Porque la respuesta no está, la respuesta no está en ser mejores en una habilidad, sino en darnos cuenta que lo que nos hace reaccionar de esa manera es lo que está ocurriendo acá con respecto a nosotros, no con respecto a nuestras habilidades. ¿De acuerdo? Ahora, quiero dejar para que piensen eso por un momento. Porque yo puedo tener maestría en algo y aún sentirme inseguro porque siempre va a haber un siguiente nivel. ¿Eso viene de mi nivel de habilidad o viene de que asumo que mis resultados me definen como persona? ¿De acuerdo? Ahora, si quieres profundizar más en este tema y gracias a todos por sus saludos a Blanqui, a Toni, a Luciana, José Mu, gusto saludarlos. Si quieres profundizar más en esto, cómo funciona el ser humano y el impacto que tiene, pueden ir a www.cursosparacoaching.com slash gran vida. ¿De acuerdo? Y ahí podemos profundizar en esto y sigan pendientes acá en Facebook para entrar a ver un minuto. Yo estoy creyendo que esto me va a solucionar algo que está sucediendo acá, que es independiente de nuestras circunstancias. Confío que esto sea de gran utilidad. Gracias por estar acá. Gracias por compartir. Bueno, nos seguimos encontrando muy pronto. Asistan al taller virtual si aún no lo han hecho. www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Gracias.